Ah, listo. Esperemos un momento. Bueno, hay 94. Chicos, muy bien. Sí, 96, ya. Bueno, vamos a silenciar entonces micrófonos, muchachos, por favor. Vamos a iniciar la exposición. Listo, la explicación. Pero antes de eso, entonces, recordarles que tengan la cámara activada preferiblemente, que tomen nota, tomen nota, por favor, de los aspectos que acá se digan y que les van a servir a ustedes para desarrollar sus actividades. Recuerden, muchachos, que se está grabando. Entonces, tenemos que tener un comportamiento ejemplar, muy respetuosos. Los profes estamos aprendiendo también a utilizar estos medios. Entonces, ustedes como estudiantes que son tan inteligentes, que manejan también la tecnología, tienen que ser pacientes y respetuosos. Entonces, van a organizar bien sus preguntas también. La clase de hoy se va a dividir en dos momentos. Primero, yo les voy a hacer una exposición de 20 minutos y vamos a abrir un espacio de 5 minutos para hacer las preguntas. Posteriormente, la compañera Miriam también les va a hacer una exposición. Aproximadamente 20 minutos también. Y también se abrirá un espacio para las preguntas. Por lo pronto, nosotros vamos a cerrar el chat. Vamos a cerrar el chat. Vamos a cerrar el chat. Vamos a cerrar los micrófonos. Y en el momento que corresponda, entonces, nosotros lo vamos a abrir. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, voy a admitir acá. Bien, muchachos. Miriam, ¿me colaboras, por favor? Le sigo dando a entrar al que entre. Pues no, no, no vamos a limitar, ¿no? Y me cierras, por favor, el chat. Yo voy a iniciar, entonces, con la exposición. Voy a compartirles pantalla, muchachos. Bueno, recuerden que estamos, entonces, en el ciclo cuarto. Ahí todos ustedes están ya observando, entonces, la guía. La guía ya hace más de una semana que la tienen, que tienen acceso a ella. Recuerden que el tema de este componente es discriminación y exclusión en la historia. La clase pasada, nosotros explicamos toda la guía, digamos, someramente, al menos cómo se debían hacer las actividades, etcétera. Lean muy bien, se les indicó la vez pasada también la parte introductoria, cómo debe enviar sus trabajos, cómo debe elaborarlo. Recuerden que, preferiblemente, ustedes tienen que utilizar esta vez el cuaderno. Y se habló de que la teoría no es una obligación que ustedes la copien. Sin embargo, también hay otra posibilidad y es que ustedes hagan como una copia. Tomen una copia, si pueden, de algunos elementos de la teoría que van a necesitar. El día de hoy, muchachos, vamos a hacer un énfasis en esta parte. En su guía, en la primera parte en la teoría, aparece un esquema que dice discriminación y exclusión. Es como una especie de mapita conceptual. En ese mapa conceptual, en la parte izquierda, mía, mi parte izquierda, aparecen las diferencias entre discriminación y exclusión. Y en la parte derecha, aparecen semejanzas. Y dice, ambos fenómenos se fundamentan en los estereotipos, los prejuicios y los estigmas. ¿Qué les voy a explicar yo hoy? Les voy a explicar precisamente esos tres conceptos, que son los que fundamentan. Es decir, los que hacen que la discriminación y la exclusión existan. Si nosotros acabáramos con esas tres, digamos, con esas tres actitudes sociales, o con esas tres maneras que tiene la sociedad de manifestar su odio, muy probablemente la discriminación y la exclusión se acaban. Para explicarles esto, ahí ustedes van a leer, pues, como en su guía. Para explicarles muy bien las diferencias entre uno y otro y cómo contribuyen a la discriminación y la exclusión, yo les preparé una presentación en PowerPoint. Entonces, voy a dejar de compartir acá y les voy a compartir inmediatamente la presentación. Aquí está. Vamos a dar, le voy a dar acá en reproducir desde el principio. Entonces, estamos, repito, el tema de discriminación y exclusión. Y esas dos actitudes sociales, o esos dos flagelos sociales, tienen unos fundamentos. Ya se los dije. Aquí en el esquema aparecen, pues, claritos. ¿Qué hay en este esquema? Estereotipos. Los estereotipos por sí solos, con el cursor voy señalando, llevan a la discriminación. Los estigmas por sí solos también conducen a la discriminación y a la exclusión, igual que los prejuicios. Sin embargo, en muchas personas, en muchas personas, se dan todas esas tres características juntas. Son las personas que más discriminan en la sociedad. Que siempre miran a los otros a partir de estereotipos, estigmas, prejuicios. Nunca ven los otros, digamos, en términos de igualdad, en términos de respeto por su diferencia, por su humanidad. Sino que están cargados de estereotipos. Ya vamos a mirar muy bien de qué manera, muchachos. No se vayan a desesperar, pues, que ya vamos para allá. Vamos a pasar acá. ¿Qué son los estereotipos? Esperen, yo subo un poquito esta barra. Los estereotipos. Cuando uno dice, por ejemplo, que esa mujer es muy estereotipada, es decir, es como muy armada. ¿Qué son los estereotipos? Son modelos. Son básicamente modelos. Modelos a seguir. O ideas de lo que debería ser una persona. Pero muchas veces son falsas. O son falsas esas ideas, esos modelos. Porque distorsionan la verdad y la realidad. Ojo, un estereotipo, entonces, es como un ideal, una cosa que debería ser cuando a vos te muestran como una especie de ejemplo a seguir, que aparecen por todas partes, en las redes sociales, en la sociedad, en todos los aspectos, en la familia. O sea, la sociedad tiene estereotipos. El problema es que hay unos estereotipos, unos modelos de ser que son muy problemáticos, muchachos. Y eso es lo que vamos a mirar. Por ejemplo, hay estereotipos relacionados con el género, es decir, hombre y mujer. Y la sociedad todavía tiene ideas muy definidas de lo que es para hombres y de lo que es para mujeres, de lo que significa ser un hombre y ser una mujer. Esos estereotipos impiden la igualdad. Vamos a analizar estas cuatro imágenes rápidamente para no cortar el tiempo de la compañera ahorita en su exposición. Por ejemplo, en el imaginario popular todavía está esa idea de que cuando uno habla de secretariado, secretariado, piensa que la secretaria siempre es una mujer. Y si habla de dirección de un grupo, uno piensa en jefe masculino. Eso afortunadamente ha cambiado un poco, pero todavía esa idea de que secretariado es para las niñas, para que las niñas estudien. Como hasta hace poco, enfermería era para que estudiaran las niñas también, no tanto los chicos, ¿cierto? Enfermeros. Esos estereotipos son los que hay que romper. En esta segunda imagen, yo creo que con el cursor ustedes están observando. En esta segunda imagen vemos pues a la derecha la idea clásica de mujer, color rosadito, el hombre en azul, ella tiene una escoba, un balde. Y esos son los roles, los estereotipos que la sociedad desde hace mucho tiempo ha ido definiendo para uno y otro. Sabemos que esto no es pues así. Hoy día el hombre tiene que estar en términos de igualdad con la mujer. En esta tercera imagen, que me gusta mucho también, tenemos a la izquierda un hombre. Un hombre que se supone que solo hace una cosa a la vez. En inglés ahí pequeñito dice single focus. Significa que se enfoca solo en una cosa y la mujer es multi. Esa idea de que la mujer lo hace todo y tiene diez mil cosas en la cabeza, y muchos de ustedes están diciendo ahí, eso sí es verdad, yo he visto a mi mamá. Ojo con eso, eso también es una trampa de la sociedad. ¿Por qué? Porque las vamos cargando con casi todas las obligaciones. La mamá tiene que ser ama de casa, tiene que cocinar, tiene que cambiar el pañal, pero también tiene que estar en el computador, las reuniones en Zoom, estar pendiente de las tareas. Y muchas veces el hombre está viendo televisión. Ojo con esto, eso impide la igualdad. Otra cosa, esta última imagen. Divorcio. Divorciada con los hijos, divorciado solo. Error, error. Fíjense en el barrio donde ustedes viven, el noventa y tanto por ciento de las personas divorciadas, los hijos están con su mamá. Porque en el imaginario hay un estereotipo de la que cría, de que la que cría, la que cuida es la mujer. Y el hombre también puede cuidar, el hombre también puede criar un niño, el hombre también puede cambiar el pañal. En fin, voy a seguir porque el tiempo, ¿cierto? Estereotipos de belleza. El ejemplo anterior eran estereotipos de género, este es estereotipos de belleza. Ese es como el ideal. Si nosotros no encajamos en ese ideal muchas veces o somos discriminados, como nos dicen acá algunas personas obesas. Muchachos, ustedes están en una edad, sobre todo las chicas, en las cuales hay una enorme presión social por la belleza, por el cuerpo. Ya lo hemos hablado en clase presencial un poco. Hay una presión mediática. Generalmente en los medios no aparece una mujer obesa mostrándose como exitosa. Generalmente las chicas que te muestran los medios como exitosas son mujeres muy bellas, mujeres con pieles y cabellos perfectos, con senos turgentes, es decir, firmes. Y lo mismo los hombres. Es una idea errónea completamente de lo que significa la corporalidad. Ya voy para allá. Ahorita les voy a mostrar algo más. Voy a seguir. ¿Qué consecuencias tienen esos estereotipos, muchachos, de belleza? Ya dijimos que la discriminación, pero también problemas psicológicos y alimentarios. En este caso no alimenticios, sino alimentarios. Acá vemos dos modelos, dos modelos efectivamente anoréxicas. Y las grandes pasarelas de la moda las contratan enviando un mensaje muy erróneo de lo que debe ser una mujer. ¿Cierto? Ahí pues por supuesto no me voy a alargar porque ya saben las consecuencias de eso. Más bien les voy a hablar de este caso. Esta chica se llama Rebeca Jones. Ella es británica y obviamente tiene anorexia como se observa ahí en la imagen. Lo curioso es que esta chica no solo tiene un desorden, digamos físico, sino también psicológico. Pesa 33 kilos, 5 menos que su hija, de 7 años. Y la contradicción también se da en el hecho de que Rebeca anima a su hija a comer muchas cosas que tienen azúcares como chocolates, etcétera, etcétera. A comer en exceso. Ella anima a su hija a comer en exceso mientras ella sigue dietas rigurosas a base de bebidas energéticas, etcétera. ¿A qué se debe eso, muchachos? Uno simplemente dice, ve, qué pelada tan boba, está muy loca, está no sé qué. Uno juzga desde fuera. Habría que ver en esa historia personal qué influencias negativas tuvo ella en su vida, qué tuvieron que ver los medios, la idea pues que nos venden. Ya les mostré acá de que tenemos que ser así. Vamos a hablar de entonces de cómo superar esos estereotipos de belleza. Hay campañas muy bellas. Esta foto es tomada de internet, de hecho, en una campaña. Luego les daré la indicación precisa. En la cual hay una serie de mujeres diferentes edades que se muestran de una manera natural con sus estrías, con sus rollitos, pero también con su gran alegría, con su aceptación. Muchachas, sobre todo les hablo a las niñas de noveno, octavo. Ustedes están en un momento de sus vidas en el cual son favorecidas por la naturaleza, son muy bellas. Sin embargo, ustedes tienen que pensar que la mujer es muchísimo más que eso pasajero que tienen ahora, que es la belleza. Hacer deporte, sentirse bello es bacano, pero obsesionarse con eso es demasiado peligroso. ¿Qué pasó, Dani? ¿Qué le conoce? ¿Eduard, no se oye? ¿Ves? ¿No se oye? ¿Quedó bloqueado? ¿Eduard? ¿Eduard? ¿Qué pasó? ¿No se oye? ¿Eduard? ¿Eduard? ¿Eduard se salió? Bueno, chicos, esperemos que Eduard se comunique, que no sé qué pasó. Muy interesante, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Wilson, ¿vas a decir algo? No, profe, que esos temas son muy interesantes, porque pues sí, mucha gente se obsesiona con eso de la belleza y se producen desordenes alimenticios. Les comento, imagínense que los hombres cuando hacen mucho ejercicio, también hay hombres que hacen, o mujeres también, pero más que todos los hombres, hacen mucho ejercicio y hasta toman, dicen que se comen hasta tres huevos, ve, diez huevos, dicen que para, porque eso es pura proteína y se vuelven, esos músculos incluso se vuelven más anchos que largos. Eso se llama vigorexia, eso también es una enfermedad psicológica. ¿Sabes qué es eso? Con V, vigorexia. Usted, digamos, ¿qué le ha hecho? Se llama vigorexia, el deseo de tener un cuerpo con mucho músculo y eso se desarrolla, se van a encargar, se van a encargar, se van a encargar, se van a encargar. Es una exageración. Entonces, hay vigorexia, hay bulimia, que es el ansia de comer y luego le da remordimiento y comí mucho. Entonces, provocan el... Hola, profe. Vómito, sí. Ah, y Eduard, fue que se desconectó, no sé qué pasó, antes me tocó... ¿Y en qué momento fue eso? Ah, en el momento en que estaban las figuras de todas las... Como cinco personas ahí... Sí, gracias. En la consultiva. Ah, ok, profe, voy a volver a conectar, listo. Bueno, acuérdense de... Bueno, sí, acuérdense de que ya son unas diez. No, no, yo no tengo afán, tranquilo, sino que es para que... Ok, voy a volver a compartir, ¿no? Yo estaba todo animado haciendo la exposición y de un momento a otro me sacó acá, aparecí como de repente. Voy a volver, entonces, ¿me están escuchando? Sí, sí. Sí, señor. Bueno, entonces nos habíamos quedado acá, ¿cierto? En la mitad de esa, sí, sí. Ah, muchachos, qué pena. Yo estaba muy encarretado y ni me di cuenta que eso me había sacado. Les estaba diciendo que una manera de superar esos estereotipos es la aceptación del cuerpo de una manera natural, aceptar que nosotros envejecemos, aceptar que, digamos, esto es pasajero, pero que hay que cultivar otras cosas, que somos muy diferentes físicamente. No solo hay un tipo de cuerpo como este, por supuesto, esta mujer es bella y el hombre también, digamos, que puede ser atractivo, pero eso no significa que entonces la única, la única opción de estar en el mundo sea esa. Se sufre demasiado por ese tipo de cosas. Así, digamos, que no, yo tengo mucha personalidad, yo no me preocupo del qué dirán, eso dice todo el mundo, pero en realidad la gente sufre por eso. La gente sufre por eso. Bueno, vamos con los prejuicios entonces, que aquí entonces creo que me quedé. Ahí todos están observando, acá a la derecha, un hombre tatuado. Muchos podrán suponer que ese hombre pues es un drogadicto o es no sé qué, pero no se imaginan que ese hombre es un médico. ¿Por qué? Porque los tatuajes han generado muchos prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Es una idea anticipada. Es ponerle a otro, antes de conocerlo, ya una serie de cosas que probablemente no le corresponden. Los prejuicios son supremamente peligrosos, problemáticos. Si nosotros seguimos relacionándonos con otros a partir de prejuicios, nunca vamos a poder entenderlos. Nunca vamos a poder cambiar la sociedad. Listo. Otros ejemplos. Acá ustedes observan, muchachos. Tengo cinco ejemplos. Cuatro escritos, una imagen. Leo los escritos primero. Para muchos extranjeros, las mujeres colombianas son plásticas. El prejuicio social de muchos en Estados Unidos, en Europa, en relación con la mujer colombiana, es que son plásticas. Cuando uno viene, o cuando los que estamos acá sabemos que, obviamente, no todas, ¿cierto? Todos los hombres son perros. Otro prejuicio que se ha extendido mucho. Eso da para polémica incluida y todo, pero pues no tenemos tiempo. Los pastusos son bobos. Los chistes nuestros en los cuales el paisa siempre es el vivo, el pastuso no sé qué. En fin, siempre ideas preconcebidas. ¿Qué hay en la imagen? Hay una mujer que está etiquetada con un prejuicio. Y acá, digamos, enfrente aparece con una lectura que puede ser negativa, pero la gente desconoce que es una mujer sensible, que ama a su mascota, que es profesional, etcétera, etcétera. Voy a avanzar un poco, entonces, hacia los estigmas. ¿Qué es un estigma? Un estigma es una marca, es una señal. De hecho, una vez resucita Jesús, como lo hablábamos, creo que la semana pasada quedó con estigmas, es decir, quedó con unas marcas en los lugares en los cuales había sido clavado. Entonces, la palabra estigma significa eso, se refiere a etiquetas. Etiquetas que se le ponen a las personas y de las cuales ya esas personas no pueden salir. Ejemplos. Miren este pájaro, acá dando algunos ejemplos. Despojo humano. Se le aplica a muchos habitantes de calle. Esa etiqueta no se le podrá sacar o se le sacará ya muy difícilmente. Yonki. La palabra yonki se refiere a drogadicto. El yonki es una palabra inglesa de hecho. Drogo, ¿cierto? Es drogadicto, ya. O sea, esa persona es anulada completamente por una etiqueta. Solo es eso. Se nos olvida que puede ser hijo, que puede ser buen compañero, que puede ser sensible al arte, que puede ser buen músico, pero no. Ya solo va a ser despojo humano. Yonki ya solo va a ser borracho. O sea, solo va a ser vicioso. Ya solo va a ser mala persona. Eso se llaman etiquetas estigmas. De ahí viene la palabra estigmatización. Estigmatizar también. Hoy día estamos aplicándole etiquetas a las personas que pertenecen al sector de la salud por lo del COVID. Entonces, señalados. Señalados socialmente. Ese es enfermero. Cuidado. Ella es médica. Miembros de la comunidad LGBTI+. Muy estigmatizados históricamente. Marica. Ese yo no sé qué. Ojo con ese que tal y tal cosa. Etcétera. Eso son etiquetas. Personas con pasado criminal. También. Muchachos, muchas gracias. Yo lo voy a dejar ahí. Voy a dejar de compartir pantalla. Y vuelvo acá. Ahora sí voy a abrir entonces los... ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien relacionado con la exposición? ¿Alguna intervención? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Se durmieron? Yo los hice dormir. Cuéntenme. Muy bien explicado. Muy bien explicado. Samuel. Sí, sí. Muy interesante. ¿Dónde está Samuel? Samuel. Samuel, active su micrófono, por favor. Y estrés, tranquilo. Samuel, ¿cómo va? A mí me da cosa. ¿Cuál cosa? Samuel Mora, active su micrófono, por favor. ¿Qué quieres preguntar algo? ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Quién pueda? A mí me gustaría opinar también algo que dijo. Actualmente, sí es verdad que hay muchas personas que lleguen estereotipando. Pero también está el otro lado de la moneda, que es como las personas que... O sea, hay mucha gente que ya deja de estereotipar y todo eso, pero hay gente que sigue como en una lucha, en una pelea, y a veces se pasan de la raya. Por ejemplo, algunas feministas, así. Como salir a marchas, dañar bienes públicos, la noticia que hubo de una marcha feminista en la que... No, no, no. Pero es que usted sabe por qué lo hacen. Siquiera por qué lo hacen. Yo fui... Ay, Dios mío, ya la van a regañar. Jóvenes, jóvenes. Jóvenes, chico, qué pena. Feminazis. Venga, que no nos toque silenciar, pues que está muy interesante. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, ya la van a pegar. Samuel. Ay, sí, y por actitudes como esas de que creen que deben nacer así, como tan con fuerza, o sea, personas que creen que deben nacer así de agresivas, o sea, calmados y con buenos argumentos, con buenas... Oye, y haciéndola de las cosas bien, o sea, no hay que tampoco ser así, o sea... Sí, te entiendo. Sí, todas esas femeninas que son con esa actitud creen que todos los hombres... Perdón, activa el micrófono. ¿Creen que todos los hombres héteros... Pero yo quiero opinar. Recalco ahí, son lo peor del universo, o sea... Uy, por atrás, no. Hacerlo así, describirlo, o menos así. Eduardo, Eduardo. Yo también quiero decir algo sobre eso. Samuel, Samuel. Eso, Wilson, eso. Vamos con Susana, la que quiere hablar, ¿cierto? Sí, profe. O sea, yo quiero contradecir... Muchas feministas lo hacen, yo he ido a charlas, y muchas de las feministas lo hacen simplemente por llamar la atención, porque el gobierno no le va a prestar atención a algo que es como, o sea, las noticias y el gobierno no muestra lo que es. O sea, siempre van a mostrar como, o maquillar las noticias. Entonces, ellas lo hacen para llamar la atención, quieren que les presten atención. Y, ¡uh! ¿Cómo es que los héteros también? Los héteros son muy crueles. O sea, no entienden que las personas tienen sus gustos. Es simplemente un gusto. Sí, sí. Vea, voy a decir algo y seguimos con los que van a opinar, que creo que Wilson también. Voy a decir algo. Yo también. Ah, profe, profe, espere. Profe, yo también. Yo quiero terminar la idea, ya me caigo. Yo quiero hablar, tú, yo quiero hablar. Yo quiero terminar la idea. Chacho. No, ni siquiera terminaba de hablar. Chicos, les recuerdo que el tiempo, de todos modos, es un poquito limitado, porque veo que muchos quieren participar. Sí, sí, mira, listo. Vea, hagamos una cosa. Le recomiendo lo siguiente. Si alguna persona dice algo que usted ya iba a decir, entonces ya no vuelve a decir lo mismo. Listo. Sí, trajamos una cosa, muchachos, para efectos de orden. Este tema da para mucho. Es muy interesante. Ojalá estudiéramos en el aula, como siempre. Ahí podemos entenderlo mejor. Para efectos de tiempo, le vamos a dar la palabra a la compañera Miriam que haga su exposición. Y ahorita, al final, vamos a hacerle preguntas tanto a ella y pueden hacer también las preguntas relacionadas con lo que fue mi exposición. Listo. Los voy a silenciar. Y ahorita volvemos a abrir micrófonos. Profe, profe, pero espérate, déjeme terminar. No, no, déjela que termine Susana. Déjela, déjela que ella ya está animada y apasionada. Hagle, pues. Ok, Susana. No, profe, aparte, yo he visto que muchos de los feministas han pasado por cosas realmente malintencionadas. Y muchos hombres se acercan con la intención de decir amoyarlas para, o sea, son malintencionadas. Sí, vea, Susana, vea, yo tengo algo que decir ahí, en relación con lo que ustedes dicen. Y ya le voy a dar la palabra a Miriam, de verdad, porque necesitamos avanzar, muchachos. Vea, históricamente la sociedad ha avanzado por las protestas. Protestar ha sido necesario. Y muchas veces ha habido protestas que han tenido que tomar tonos no propiamente pacíficos, que es lo ideal. Lo ideal es que haya protestas pacíficas, porque simplemente no se han brindado los medios para escuchar a las personas que necesitan hablar. O sea, está muy bien eso de que no vale la pena protestar con violencia, pero muchas veces, como hacer... Eso está bien, es otro punto. Es que las feministas de... Ay, no, profe, perdón, pero ustedes saben yo cómo me pongo con estos temas y los que han estudiado conmigo en el salón saben yo cómo soy. Pero profe, las feministas son dos grupos. Hay unas que son liberales. Las liberales son las más calmadas, aunque a veces toca hacer revuelta. Generalmente tratan de evitar los conflictos. O como, por ejemplo, Rayana, no me pasa así, eso ya es otro grado del nivel de feministas. O sea, es que... Ay, profe, no. Yo fui a... Susana, Susana, Lito. Si quieres, por el interno vamos a hablar mucho tiempo, si quieres, porque ya no necesitamos darle, pues, a esto tránsito. Vamos a escucharla, profe, o a silenciarlo. Vamos, bien juiciosos. Hablamos. Cuantillado. Bueno, listo, chicos. Entonces, me alegro, ¿no? Y todos esos temas son... Cada uno de nosotros miremos y dentro del respeto, reconocer las diferentes posturas de las personas en los temas. El hecho, hay que respetar... El respeto no implica que uno esté de acuerdo en todo momento con todos, sino que se respeta la diferencia y la opinión del otro. Cierto. Yo quiero... Yo, pues, no voy a pensar que todos nos debemos respetar y que no necesariamente... Ay, y no necesariamente, si usted no está de acuerdo con algo que hizo una persona, ¿por qué la va a maltratar? No, no acepta. Si usted ve en su conciencia que está bien, listo. Si no, de todos modos, ayude y haga lo que más pueda. Pero no siempre, por ejemplo, un buen diálogo significa que lleguen a un acuerdo. Puede ser que no lleguen a un acuerdo, pero sí lleguen a un entendimiento para indicar que hay un respeto y que cada uno tiene su forma de pensar. ¿Listo? Sin exagerar, que ese es el problema. Bueno, yo voy a comenzar mi pedacito y luego para darle más tiempo a ustedes para que participen ahora. Quiero que veamos el videíto. Ustedes saben que en este componente social, los profesores de sociales dan un derecho básico y yo, como educadora del área religiosa, le debo dar la parte religiosa, ¿cierto? De ese mismo derecho. Entonces, yo debo hablar de lo que están hablando, de los derechos humanos y todo eso. Y me encontré un videíto que ya ustedes creo que lo han hecho porque ya no me han mandado muchos trabajos. Ustedes los de octavos, muy bien. Entonces, quiero compartirlo. Entonces, vamos a mirar en ese momento. Dura como cuatro minutos, menos de cuatro minutos. ¿Listo? Lo vamos a observar. Y ahorita vamos a comentar que nos dé tiempo. Cuando se habla de derechos humanos, muchas personas creen que estos tienen su origen en presupuestos seculares y se sustentan en ellos. Pero nada más lejos de la verdad. En la antigüedad, la mayoría de los pueblos no reconocía el valor de las personas ni sus derechos. En Roma, por ejemplo, solo se concedía personalidad jurídica al individuo si reunía tres características. Ser libre, ciudadano romano y cabeza de familia. Otro ejemplo es el de la Revolución Francesa, la cual después de triunfar negó los derechos de las mujeres. Y en época más reciente, tenemos el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, que a mediados del siglo XX rechazaba el valor y los derechos de las personas de Colombia. En los ejemplos anteriores vemos cómo los movimientos sociales cimentados en el humanismo secular absurdamente negaban los derechos para otras personas que no fueran varones blancos, adultos y civilizados, tales como las mujeres, los niños, los esclavos y los individuos de otras razas. Pero en la Biblia nosotros podemos leer otra historia, una que ha enfatizado que todas las personas, sin importar su sexo, raza, edad y condición social, son seres valiosos y tienen derechos para llevar una vida plena. Algunos derechos humanos que se desprenden de la enseñanza bíblica son Dignidad Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y puso en ello su espíritu divino. Esto fija el alto valor que tiene la vida humana. Es una manifestación de Dios sobre la tierra. Por lo tanto, la vida es sagrada. Libertad El hombre fue creado como un ser libre y Dios lo puso como mayordomo de su creación. El libro de Éxodo nos cuenta también que cuando los israelitas estuvieron bajo la esclavitud egipcia, Dios intervino para liberarlos. Hogar, alimentación y salud. El hombre y la mujer vivían en un paraíso en donde disponían de alimentos naturales para su desarrollo físico y mental. En el Antiguo Testamento, Dios dictó leyes para que sus hijos gozaran de tierra, alimentos y salud. Trabajo, salario y descanso. En un principio, Dios colocó al hombre en un huerto para que lo labraran. Más adelante estableció la ley del sábado para que toda persona descansara de su trabajo. El Nuevo Testamento dice que el obrero es digno de su salario. Cultura Adán nombró a los animales. Y los hijos de Caín desarrollaron diversas artes y oficios. En tiempos del esplendor hebreo, había poetas, músicos, artesanos y maestros. Derechos de los niños. En la sociedad judía, los niños tenían derecho a la educación y a la protección. Jesús dio gran importancia a los niños. Los bendijo, los sanó, los puso como ejemplos y dijo que quienes hicieran tropezar a los pequeños serían condenados. Derechos de mujeres, esclavos y gentiles. En la historia de Israel hubo mujeres juezas, reinas, profetizas y maestras. Jesús llamó a mujeres para que fueran sus discípulas e incluyó a los samaritanos y gentiles en los beneficios de la salvación. El apóstol Pablo enseñó que en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Todo lo anterior nos enseña que los llamados derechos humanos no son ideas propias de los hombres, a las cuales arribaron después de mucho reflexionar, sino son principios universales que se fundamentan en la revelación bíblica, en la vocación que el Creador hace a todos los seres humanos para que vivamos como corresponde a los hijos de Dios. Bueno chicos, vamos a comentar esto, espera un momentico que aquí el mouse está como, un momentico por favor. Bueno, espere a ver que va a volver, a ver, listo chicos. Bueno, entonces a ver, esa es la parte del trabajo, yo algunos lo habrían visto, otros no, no sé. Ustedes saben que quería como de la parte religiosa decir que la parte moral y religiosa pues de todos modos desde un principio la humanidad ha tenido ciertas normas que ayudan a que haya un control de la comunidad, ¿cierto? Los derechos humanos realmente se constituyeron en 1948, o sea que realmente tampoco es que haya sido hace mucho tiempo. Las comunidades tienen un mecanismo de control de las comunidades indígenas, las comunidades en general, los griegos, los romanos en su momento han tenido sus controles morales, ¿cierto? Para hacer respetar los derechos y la dignidad de las personas. Algunos se cumplen, otros justificando ciertas cosas, pero en general, pues siempre el ser humano necesita mandamientos, controles, normas. Algunos, vuelvo y digo, se exageran, pero es normal. Solo oficialmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos se constituye en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, pues al ver tantas infamias, tantos desórdenes, en 1948 se constituye legalmente la Declaración de los Derechos Humanos. Cada país asume esos derechos en la Constitución Política, porque hay derechos universales que no todos los países lo acogen. Por ejemplo, el derecho a la vida, no todos los países, hasta hace poquito, muy poquitos países, por ejemplo, aceptaban la pena de muerte o aceptaban el aborto. Ahora ya se ha ido cambiando esta mentalidad y ya muchos países que el derecho a la vida era total, ahora ya están justificando con el aborto, con la eutanasia. Entonces, mire, que son cosas que nos ponen a pensar. Si el irrespeto a los derechos humanos o no es cuestión de calidad de vida o no. Para muchos hoy, por ejemplo, y ustedes saben cuál es mi postura como profesora, por ejemplo, lo del aborto, lo de la eutanasia, pues siempre he dicho que el derecho a la vida debe ser respetado. Pero aún así, para muchos países ya ese es un derecho, ¿cierto? Como el derecho a abortar porque la mujer dice que ella tiene derecho a decidir en su cuerpo si tiene el bebé o no. Eso es controvertido y sé que eso sería motivo también para estar aquí discutiendo si sí o no. ¿Hasta dónde está? Es el derecho de la persona que tiene el bebé, la mamá, y hasta dónde va el derecho del niño a nacer. Entonces, son cosas que hoy son motivos de contradicción para muchos. Unos creen, otros no. Pero eso ya ahí toca la parte de la conciencia porque así a mí me legaliza que yo pueda abortar. Ya cada uno en conciencia sabe si lo debe hacer o no lo debe hacer. ¿Alguien va a comentar? Porque estoy viendo que el tiempo es... porque necesitamos más preguntas. 10 minutos. ¿Quién va a hablar? Ah, tenemos 20 minutos todavía. ¿Sí? Sí, sí. Daren Piña le va a activar el micrófono. A ver, a ver, espérame un segundo. Ahí, ya estás, Daren. ¿Ya me escucha? Sí, señor. Profe, estoy de acuerdo con usted porque hay personas que están en necesidad, que no pueden ni llevar comida a sus propias bocas y van a criar a un hijo que no pueden, no pueden ni tener ni, o sea, como me explico, no pueden cuidarse ellos mismos como van a cuidar a un niño. Lo hacen por necesidad. A veces los tienen y los dan a lugares adoptivos, un lugar donde le pueden dar mejores cosas que ellos no pueden darles. Cosas que no le pueden contribuir, entonces lo hacen por necesidad, no porque no lo quieran, mayormente, obvio. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya, ya, ya lo tengo acá. Wilson hace rato quiere hablar e Hillary. Voy a darle la palabra a Wilson. Wilson. Ah, sí, porque por aquí estoy mirando los demás y no. Wilson. Wilson. ¿Qué pasó acá? Espérame. Wilson Zapata. Sí, Wilson Zapata. Sí, güey. Es que se me corrió aquí esto, esta pantalla. Creo que soy el que... Profe, activarle por favor el micrófono a Wilson. Si me puedes ayudar porque se me corrió esta cosa. Minister Audio. Pero... Ya le di, perdón. Ya. Wilson. Ah, sí. Profe, que yo iba a decirte lo de las feministas que habían dicho que lo hacían muy bruscamente y que tenían que estar dañando cosas. Pues yo considero que ellas lo hacen porque si lo hacen pacíficamente no las van a tomar en serio y nunca van a hacer algo al respecto. Ok, Wilson. Muy bien. Yo ahorita al respecto haré un comentario. También. Susana alto la mano. Susana Castrillón. Susana. Susana, porque no se muestra. Debe hacerlo, hágalo. Hágalo para que hable. Mariana, Mariana Bedó. Ya está levantando. Susana alto. Bueno, no. ¿Quién más? Mariana. Le voy a dar la palabra a Mariana. ¿Dónde está Mariana? Mariana Bedoya. Mariana, ¿puedes activar tu micrófono? Bueno, la voy a buscar. Mariana, Mariana. Es que yo no la encuentro. Las cinco pantallas. Ya la encontré propia. Acá está Mariana. Le estoy reiniciando. Ábrelo tú, por favor. Mariana. ¿Ella es en cuál pantalla? ¿En la cinco, en la cuatro, en la tres? Yo la estoy buscando acá en los participantes. Digiten la parte de arriba el nombre. Mariana. Mariana. Mariana, ¿listo? ¿Puedes hablar? Me parece que no. Bueno, voy a hacer otra cosa entonces. Voy a activar estos micrófonos. Voy a activarlos. Lo voy a activar a todos y ustedes, por favor. Por favor, se silencio. Aquí no le duele. Aquí no le duele. Hola. Silencien todos sus micrófonos y a activar. Solo está allá. Hola. Hola. Céspedes. Yo sé. Ayer yo me olvidan de mi novio. Y no, mi hija tuve que deshacer la aplicación. Hola, 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 hola. Tengo, tenía como seis. Vergara, Dayana, estás hablando. ¿Vas a hablar? ¿Qué tal, Dayana? No. ¿Qué tal, Dayana? A ver. No, yo no me lo sé el nombre. Es como azulito. Solo tiene una B. La B. Escúchenme, vean. María, Mariana. Ya está hoy. Ah, Mariana, su audio no funciona. No, ya sí. Ay, Mariana. ¿Vas a hablar? Sí. Lo que yo iba a decir era que no estoy de acuerdo a la hora de decir que uno puede tener un bebé y dejarlo en la adopción. Porque, pues, si se supone que un bebé, pues, un bebé es agrado y todo eso. Y si no, no, es por algo. Pero también es, si un bebé va a venir a sufrir al mundo, creo que es mejor no tenerlo. Ya. Mariana, eh. Y me habla en español. ¿A qué me está diciendo? Eh, Sarabanega. Ay, Duarte, vas a decir algo a Mariana. Porque Sarabanega también... No, no, vean. Ya me sentís que mencionaste por la amiga a mí. Lo que pasa es que sentí que Mariana está madurando una idea y de pronto la cortó ahí. Muy interesante igual lo que está diciendo. Da, pues, para hacer una reflexión profunda sobre el aborto. Porque hay que... Sobre el aborto y sobre el hecho de ser padre, ¿cierto? Las condiciones. ¿En qué condición? ¿Qué medidas, Mar, digamos, para que simplemente se traigan seres humanos al mundo? En condiciones de mucha dignidad. Es un tema muy, muy polémico. Demasiado polémico porque efectivamente el aborto y todo lo que puede ser abortivo, o más bien se habla de interrupción voluntaria del embarazo. Todas estas cosas dependen, digamos, de una extremada madurez también de la persona y también de asuntos legales. Yo creo que es un tema acá que no nos da para abordar a profundidad. Ya tenemos, además, solo 10 minuticos. De todas maneras, muy interesante lo que estás planteando ahí. ¿En qué condiciones nosotros traemos hijos al mundo? Que es, entre otras cosas, preguntar en qué condiciones podría darse, pues, la interrupción del embarazo. Eso es lo que hay de fondo, creo yo. En estos días se aprobó aquí en Colombia. No sabía, escuché, que ya se puede abortar en cualquier tiempo. O sea, que hasta los ocho meses o nueve. Muy triste. ¿Alguien más? Ya la aprobaron. A cualquier tiempo pueden abortar. Ya queda conciencia. Sí, es un tema muy difícil, muy difícil, profe, para abordar aquí, pues, en este momento. Muchachos, ¿alguien más en relación con la primera presentación? ¿Alguna duda? ¿Van a ir a nosotros? Por favor, su nombre. Luisa Fernanda Bravo pide la palabra, me parece, ¿no? Yo lo voy a encarar. Ok, Luisa, Luisa. Por favor. Luisa. Luisa. No, profe, no. Luisa Fernanda Bravo. ¿Alguno más, muchachos? Samuel, de nuevo. Samuel, activa tú tu micrófono. Voy a mirar las pantallas, a ver si hay alguno. ¿Alguien más? Lo que yo quería decir era terminar la idea que estaba dando antes, ya que quiero corregir una cosa, porque yo vi que a alguno le incomodo porque generalice mucho. Entonces, yo lo que quería corregir era que no todas, o sea, no de las que son muy, así, agresivas con la mayoría de gente. Y yo no estoy de acuerdo con eso de que tienen que ser agresivas para que las tomen en cuenta. No, lo que tienen que hacer es como ser numerosos y, o sea, no ser tan agresivos, sino que tal vez que más gente se una a su causa y causar más revuelo, por así decirlo. Y no todas las feministas son así, solo algunas. Y eso es lo que quería corregir, que generalice de más. Ok, Samuel, muchas gracias. Yo voy a activar el chat para que vayan, digamos, escribiendo ahí su nombre y su grupo para tomar la asistencia. Ya nos quedan cinco minutos para terminar, muchachos. Mientras, digamos, hacemos comentarios de cierre, ahí el chat ya está activo. Entonces, empiecen a escribir su participación. ¿Algún comentario? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Sobre la guía es necesario que expliquemos algo? ¿Podría compartir pantalla si es necesario y explicar alguna palabra, algo que esté generándoles complicaciones en el desarrollo de sus talleres? Profe. Dígame. Es que lo que pasa es que en Actividad 6 hay como unos links para hacer unas actividades, pero el primer link dice que el video no está válido. No, pero yo ya mandé a los grupos. Profe, pero no es el mismo video. Sí, claro. No, el video que se mandó fue el de la actividad anterior. Yo mandé varios, pues a varios grupos. ¿Cuál necesitas? Yo te lo mando. El de la actividad 6, el primer link. ¿El que vimos ahorita? ¿El que vimos ahorita? Bueno, yo lo busco y se lo mando al director del grupo, listo. Porque yo ya mandé eso, pues, pero igual, bueno. Yo lo miro porque es que yo guardo los videitos y creo que les va mejor cuando yo lo mando por WhatsApp. Porque muchos dicen que queda bloqueado y cuando lo mando por WhatsApp, eso no es y no toca el link, listo. No se preocupe que yo lo hago llegar, listo. El primero de la actividad 6, aquí lo estoy anotando. ¿Qué otra cosa? Para la próxima, Dios mediante el próximo jueves, lo voy a traer otro videito, pero ya otro diferente a lo que está en la guía, listo. Y sí, muchachos, ahí hay cuestiones que son legales, otras son cuestiones legales y de conciencia, otras son de conciencia a todos. Entonces, nosotros tenemos que mirar todo, tenemos que buscar lo mejor, ¿cierto? Ok. Evelyn Guzmán, sí. Es que a mí no me da el video de las diferencias del hombre y la mujer. Yo ya los mandé también, pero ¿tú eres de qué grupo? 9-2. 9-2 también. Vean, yo a los directores del grupo les mandé esos videos para que los pusieran en el WhatsApp de los grupos, entonces no sé qué pasó. Tranquila, que yo vuelvo y envío a la 9-2 los dos videos. Sí se ven porque los demás han hecho el trabajo. Yo ya he recibido un montón de trabajo, ya he recibido como 20. Bueno, gracias. Tranquila, yo se lo reenvío otra vez, listo. Porque realmente sí está funcionando. No sé. ¿Quién más? Julio tiene la mano levantada por acá, le va a dar la palabra a Julio. Julio Garzón. Sí, Julio César. Ay, venga, venga, Julio, antes de que usted hable, yo digo una cosita. Usted sí me presentó, usted me dijo a mí que yo no le había anotado la nota. Usted sí me presentó el trabajo a tiempo, dígame la verdad. Sí, señora, yo le lo mandé. Si no es que, pre, pre, señora. A tiempo. Sí, señora, obvio, yo le tengo la comprobacionito. Bueno, listo, pues, ¿qué ibas a decir? Ah, no, pues, lo de los links y también a mí me aparecen muchos videos disques con error, como que si ya los hubieran eliminado. Ah, no, no, pero yo no sé por qué sale eso, pero yo le demuestro que sí están activos. Yo, yo, no, usted, tú eres de Noveno 2, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, tranquila, Noveno 2, yo le mando eso porque los demás ya lo tienen. Y es que yo no sé si no fue que nos lo reenviaron. Listo, ¿qué más? Tranquilos. Vea, si no van a hablar, les comento. El tema que Eduard dijo, que ahorita les comentaba, que cuando él se desconectó, que le estaba diciendo que la bulimia, anorexia y la vigorexia, que es la exageración de hacer ejercicios en los hombres, que eso también se vuelve un problema. Uno no se puede ir a los extremos. Tan malo es que usted deje de hacer otras cosas por estar pendiente de lo físico y lo otro, como también es grave que uno descuide su salud. Nosotros, por ejemplo, en ese momento, yo soy una que me lamenta. Ustedes saben que yo les he dicho que a mí no me gusta hacer ejercicio, pero yo en ese momento, yo estoy comiendo, estoy engordándome, porque aquí como no salgo y es pendiente acá de las tareas y todo, entonces en ese momento, como uno no sale, entonces yo, es una implicación lo que le quiero decir, muchachos. Por ejemplo, yo en ese momento me puse de acuerdo aquí con mi abrina, bueno, en la comida voy a comer menos, porque como no estamos gastando todas las energías porque no nos estamos moviendo de un lugar a otro, entonces uno no va a decir que a usted le da igual su físico, no. Uno sí quiere tener un físico medianamente bien y tener buena salud, o sea, no tanta grasa, no tanto pan, aunque sea muy rico, o sea, que uno no se puede ir al extremo de ser todo belleza y todo estética, pero tampoco se puede ir al extremo, porque lo estético va unido a la salud en una forma normal. Entonces la invitación es a que tratemos de comer verduras, cosas, frutas y todo, porque en este confinamiento gastamos menos energías, nada más ganas de comer. Entonces, primero tenemos que ir al extremo, también tenemos que cuidar la parte de salud y la parte estética sin que se vuelva una fijación, pues, que no nos deje ver otras cosas. ¿Listo? Edu, ahí vas a decir algo para que como ya... Profe, Daren, Daren, Daren o Daren, Daren, Daren sigue con la mano levantada aquí. Ah, bueno. No la veo, usted no tiene forma de ir de... No la veo, sí. Sí, 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 no, yo lo estoy... No, profe, no. Yo no la voy a levantar. Entonces baja, te voy a bajar la mano acá. No la ha vuelto a levantar. Ok, perfecto. Bueno, muchachos, yo les voy a proyectar finalmente, finalmente les voy a proyectar. Cierren por favor los micrófonos todos. Les voy a pasar esto así a la carrerita. Si alguno, por favor, tiene alguna duda al respecto, algún punto que tengamos que aclarar. Nos quedan cinco minutos. ¿Alguna duda con las actividades? No sé, muchachos. Palabras desconocidas, cositas que no entiendan. Yo espero que lo que les expliqué, lo que la profe les explicó también haya quedado absolutamente claro. Bueno, es una actividad en realidad bastante simple, muchachos. Como lo habíamos, voy a dejar de compartir y vamos a hacer el cierre entonces. Entonces, como les había dicho la vez anterior, muchachos, este tema es un tema que, digamos, en términos conceptuales, no tiene gran complicación. Son temas, los temas más fáciles de entender quizás son los temas relacionados con comportamiento humano. Porque eso nos lo inculcan desde la casa todo el tiempo, respeto, valores. La pregunta siempre es ¿por qué nosotros no practicamos ese tipo de cosas? ¿Qué pasa que nosotros no somos solidarios, que nosotros no respetamos, que nosotros nos agredimos, que nosotros somos violentos con la palabra, con el acto, con los símbolos? ¿Qué pasa en nuestro ánimo que es tan difícil que nosotros incorporamos ese tipo de cosas? Esta es la misión de esta actividad, de este taller, de esta guía, que usted piense, que usted reflexione. Yo espero que con la presentación, el video de la profe, les haya quedado esa inquietud, que usted diga, a ver, bacano, ¿será que yo soy así de excluyente? Yo utilizo estereotipos, yo utilizo prejuicios, yo estigmatizo a la gente por su color de piel, por su procedencia, por su orientación sexual, por su aspecto físico. En fin, ¿en qué medida nosotros estamos participando de eso? Hay cosas extremadamente sencillas, muchachos. Ser chismoso, por ejemplo, es una manera violenta de relacionarme con otro. Eso también, eso puede acarrear problemas, puede hacer daño, un comentario, cosas muy sencillas. Entonces, la idea es que nos cuestionemos realmente sobre esas prácticas cotidianas, muchachos. Yo creo que, pues, profe, no sé, algo ya para cerrar. Yo les agradezco mucho la participación. Estamos, pues, aprendiendo y todavía hay bastantes dudas con esto, pero me encanta verlos acá para la próxima. Activen su cámara. Todos, todos somos así. Unos bonitos, otros más feitos. Y todos somos válidos. Todos somos válidos. Entonces, activen sus cámaras la próxima. Profe, muchas gracias. Bueno, chicos. Por acá también lo están viendo. Bueno, chicos, les agradezco de verdad la atención. Les deseo todo lo mejor. Ustedes saben que esta es mi postura religiosa. No sé si era estereotipo. Lo oremos en este tiempo, lo oremos y hagamos las cosas, cumplamos las cosas. Que tenemos cada uno de ser personas de bien, de hacer las cosas correctas y mejorar lo que tengamos que mejorar y ser felices, porque esa es una vocación. Ser felices haciendo las cosas bien. Y listo, les deseo lo mejor y bendiciones para todos. Chao. Cuídense mucho, muchas gracias. Les voy a activar para que... Quédense en casa, quédense en casa, chicos. Cuídense. Chao. Chao, chao. 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 Gracias. Chao. Los que se fueron a dormir, ahí los tengo en cuenta, oyeron. Chao. Chao. Mucho gusto en ayudarlos. Ojalá les haya gustado la exposición. Cuídense mucho. Sí, profe, chao. Muy bien explicado. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Eduard. Eduard, vas a estar en la otra, ¿cierto? No creo que pueda, profe. Bueno, listo, no, tranquilo. Ya me tengo que conectar con la otra también. Chao, bendiciones. Chao, profe, bendiciones también. Chao. Chao.